¡Suscríbete al canal! ...tubieron al ministro Schiavi y también a un militante del Po. Falta una tercera voz, la voz de los pasajeros. ¿Qué saben los que todos los días se toman en Roca y ya saben venir? Cuando los hacen bajar a la mañana de un tren, cuando les anticipan lo que puede ocurrir. Hay usuarios en Roca que armaron una agrupación y que hoy esta mañana, cuando, por ejemplo en un caso, obligaron a descender de un tren, ya sabían qué podía pasar esta tarde. Enseguida hablan los pasajeros. Te van a contar la otra verdad. La verdad de los que viajan muchas veces como ganado en el Roca. Ahora mismo, en Constitución, mi compañero Marcos Estupenengo, que hoy hizo una cobertura extraordinaria, nos va a actualizar sobre lo que ocurre. Hola, Marcos. Hola, Gerardo. Muy buenas noches. Y hoy aquí hubo, claro, muchos pasajeros muy enojados porque lo que sucedió es que a partir de determinada hora de la tarde, como estaba bloqueado el tren, las vías en Avellaneda se fueron acumulando en este lugar, aquí en la estación Constitución, cada vez más y más pasajeros porque, claro, pasaban las horas, la estación fue cerrada por miedo a incidentes, justamente hechos que a las 6 y media de la tarde aproximadamente comenzaron, Gerardo. Pasajeros muy, pero muy enojados. Prácticamente lo que reclamaban era todo lo mismo, que se reinicie, se reactive el servicio de trenes, porque decían que, primero, la fecha y a pesar de las condiciones en las que viajan diariamente, no podía ser, según el relato de ellos, que un grupo de 20, 30 o 40 personas bloqueara un servicio completo de ferrocarril. Así está la situación ahora, mucho más tranquila con respecto a lo que sucedía más temprano. Bueno, vamos a caminar un poco, a recorrer brevemente, Gerardo, para mostrarte, por ejemplo, esta, que es la calle Brasil, una de las laterales sobre la estación Constitución. Los hechos y los incidentes más graves se registraron en este lugar, en donde fue destruido prácticamente uno de los ingresos laterales, el piso en gran proporción en muchos lados ha quedado destruido, porque se usaron las baldosas para arrojarlas en contra de la entrada, en contra de este ingreso, un puesto de diarios fue incendiado. El saldo, Gerardo, fue de 34 detenidos, al menos esa es la información que hay hasta ahora. Algunos de ellos continúan adentro de la estación Constitución, porque aquí hay algunos calabozos. La mayoría del resto están en la comisaría número 16. Y esta es la imagen de lo que quedó de este ingreso. Fíjate, el puesto de diarios con el cual se prendió fuego parte de otro de los ingresos y la policía custodiando adentro este lugar. A esta hora muchas personas que estaban aquí decidieron, Gerardo, para llegar a sus destinos, tomar la opción que no querían, porque dicen, a pesar de que el servicio de trenes tal vez no es el más cómodo o el más rápido, sí les permite a muchos de ellos llegar a sus destinos en una sola conexión y no, como tuvieron que hacer muchos ahora, tomar dos o hasta tres líneas de colectivos para llegar a los lugares a donde tenían que ir. Por esa razón, Gerardo, es por la que muchos protestaron, manifestaron y estuvieron generando estos disturbios que vemos en imágenes. A esta hora, Gerardo, la situación mucho más tranquila, mucho más calma, mucha presencia policial también ahora en este lugar. Y por supuesto las personas que están aguardando, algunas de ellas todavía aquí, en donde ningún servicio se reactivó y en donde el único que está funcionando y saliendo desde Constitución, Gerardo, es el servicio de ferrovía, Ferrobaires, que tiene como destino final, de larga distancia, la localidad de Mar del Plata. Es el único servicio que está funcionando desde Constitución, Gerardo. Marco completo el informe, como siempre, fue extraordinaria la cobertura, yo pude verla mientras hacía el programa en la radio esta tarde. Te mando un abrazo y seguimos en contacto frente a cualquier novedad. A ver, escuchamos a Schiavi, al responsable del área de transporte, escuchamos a los militantes del PO, esta noche, aquí en C5N, y yo quería escuchar también a Irene Martínez Garelli, a Lorena Quiroga, gracias a las dos por venir después de una jornada tan larga. Gracias. Porque viajan en Roca y militan, no en un partido, en una agrupación, sino como usuarios, todo el tiempo para mejorar la calidad de vida. Que es claramente lo que se pierde cada vez que uno viaja mal, todos los días hace un trabajo. ¿Vos para qué usas el Roca? Justamente para trasladarme a mi trabajo. ¿Vos de dónde, a dónde vas? Yo viajo desde Ursaco hacia Belgrano. Así que bueno, el destino en el tren es Constitución. ¿Y qué fue lo que pensaste esta mañana? ¿Cómo fue que te enteraste que venía mal el día? En realidad, bueno, ya hubo una pequeña demorita en el andén, creo que en el día de ayer también. O sea, depende en qué hora se viaja, ¿no? Yo en lo particular estoy viajando 11 y cuarto, 11 y media de la mañana. El tren de 11 y media lo partí por un poquitito, la típica que va llegando. Claro, pero cuando te perdés por un poquitito un tren, ¿cuánto tiempo de...? No podemos hablar mal de la frecuencia. ¿Está bien la frecuencia? Está bien la frecuencia, exactamente. O sea, nosotros tratamos de reclamar lo que vale la pena. Lo que está mal y rescatar lo que está mejor. Lo que vamos mejorando porque realmente nos hemos ocupado y mucho de seguir el reclamo, de no aflojar desde el año 2007, cuando se quema por primera vez Constitución, estamos reclamando. Y bueno, puntualmente en lo de hoy, subo a la formación siguiente, 12 minutos que fueron quizá 15. Entonces, cuando estamos llegando a la siguiente estación, que en mi caso es Adrogué, desde Bursaco, Bursaco a Adrogué, anuncian que por incidentes en Avellaneda, esa formación iba a quedar varada en Temperley o iba a llegar hasta Temperley. Que es una solución que se toma frecuentemente cuando hay inconvenientes con alguna de las vías porque Temperley ofrece la posibilidad a nosotros que viajamos en el tren eléctrico de llegar hasta Temperley donde empalmas con el tren diésel. En el caso de hoy, te dejan en Temperley a la gente que viene desde nuestro lugar o desde Zona Sur, desde nuestra Zona Sur, sin autopista, sin medios de locomoción. ¿Qué tenés en Temperley para ir a tu trabajo? Nada. No hay combis, hay agencias de remises locales. Subirte en Irigoyen a un medio de transporte que te acerque o te cruce el puente, como decimos nosotros, es soñar porque son colas y colas y colas de gente que no solamente va al trabajo porque el horario que yo lo estoy tomando en este momento, que no es hora pico de la mañana, es gente que va a trabajar pero que también puede ir a un hospital, que también puede ir a hacer una dirigencia. No, está claro, bueno. Etcétera, ¿verdad? Se te deja el lugar peor. Peor que si me hubiera quedado. Que si te hubieran avisado. Exacto. Hay un tema que hoy a la tarde también conversábamos en el programa que me enteré que vos escuchás, que es muy curioso. Además de los problemas que por supuesto existen y que vamos a tratar de entender qué pasó, en un rato también vamos a tratar de entender por qué de golpe nos avisan que mañana no hay bancos y también te vamos a mostrar otra parte de la misma Argentina, los shopping abiertos a full en un rato vamos a tener los móviles ahí. Sí, pero que es la misma Argentina, no son dos argentinos. No vamos en tren pero vamos al shopping. Bueno, por eso, pero todo es parte de la misma realidad y vamos a tratar de entenderla toda esta noche. Pero digo, la comunicación en este tiempo parece que es tan fácil, con una página de internet actualizada, en las empresas privadas y muchas veces en las públicas también, es igual de mala. ¿Te puedo contar algo? Sí. Yo me enteré de lo de Constitución escuchando a la mañana terapia despareja. Ajá, o sea, te salvó Del Moro y Franchín. Del Moro está de viaje. Del Moro está de viaje, muy lo que mandó saludos recién además. Te avisó Franchín, si no, Franchín estaba pariendo y vos no te enterabas. Y yo dije, no puede ser, ¿sabes por qué no puede ser? Porque yo me perdí el tren anterior, entonces el tren estaba, había tren. ¿Vos qué entendés más que muchos usuarios que quizás no se ocupan tanto? ¿Me contás qué te enoja? Digo, en este caso, ¿es la medida de fuerza efectivamente lo que termina complicando, si querés? Y sí, porque nunca se respeta al usuario. O sea, terminamos siendo rehenes de una situación en la que no estamos metidos. O sea, entiendo que hay un problema que puede ser muy factible, o sea, el reclamo. O sea, que quizás esté bien planteado el reclamo, pero no desde la protesta en sí como se plantea. Porque nosotros lo único que tenemos es el tren para poder llegar. Entonces, cortan un medio tan masivo como es el tren que tiene tanta gente. Y un colectivo no da basto para llegar a toda la gente. Y tampoco se plantean más líneas de colectivos, o sea, más cantidad de unibus que te lleven. Entonces, queda muchísima gente parada esperando horas y horas y horas poderse subir a algún lado. Ahora, Lorena, disculpame, en la organización de ustedes, ¿hay algún pasajero...? Nosotros sabían, reclamamos. No, pero disculpe, debía hacer una pregunta. En la organización de ustedes, ¿hay algún pasajero que casualmente haya estado hoy en Constitución? ¿Cuándo sucedieron estos hechos más violentos? Mira, del grupo no, porque hoy se planteó un día medio raro que no fue medio laboral para algunos, entonces no estaban. Pero te contaron, ¿sabés algo que por ahí no sepamos los periodistas o quizás hasta los funcionarios? No, en lo concreto no, no vamos a decir. Nos imaginamos sí, porque la vez anterior, cuando muere este chico Ferreira, comienza de una manera muy similar a esta. Comienza con un corte a la altura de Avellaneda, Herli, etcétera, porque se fueron suscitando varios foquitos así. Y al regreso comenzaron la gente, quería pasar, la policía no los dejaba ingresar, no te explicaban el porqué, todavía seguían, siendo que era un corte que también había comenzado muy temprano. Entonces, pero ¿y hasta cuándo? ¿y hasta cuándo? ¿y hasta cuándo? Y es salir a la calle y encontrarte filas interminables para llegar a tu casa. Entonces, nosotros obviamente no estamos a favor de, no la protesta a la medida, pero con destrozar no solucionás nada y el tren tampoco va a arrancar. Es como cuando te clavas y te tocás bocina a fondo y el de adelante no se va a mover por más que vos le toques bocina. Y en lo concreto, bueno, fue así, la gente se empezó a impacientar. Nosotros ya decimos infiltrados o no infiltrados. Función del gobierno, claro, función del gobierno con lo que yo hablé, están convencidos que lo que ocurrió en la Constitución también tiene que ver con activismo político. Yo creo que debe haber un poco y un poco, si vos pones cientos o miles de personas durante seis horas en una estación, es casi como una experiencia esta de las casillas en ciencias elementales en la escuela. Pero es mucha gente, mucho tiempo sin información a esperar un tren para volver a su casa a 35 grados de temperatura. En un tiempo infinito de espera. Probablemente genere también una situación que luego quizás alguno va a aprovechar o no, no me consta. Pero a veces se plantean roturas que no son cosas que uno, un pasajero real, tenga a su mano. A ella lo que va es las espera sin explicación. O sea, vos podés esperar o no. Sabés, te podés atener a, bueno, bueno, está bien, el hijo va a ser de cinco horas. Bueno, hoy no es mi día, me voy y me tomo otra cosa. O no me subo, me subo. Podés resolver, podés disponer vos. Ahora, cuando sos rehen, que es lo que decíamos, por eso nos consideramos siempre rehenes, quedamos como el pato de la boda porque siempre quedamos o con el subte o con el tren varaditos ahí y ni para atrás ni para adelante. Entonces empieza un corte a las doce cuando la gente que ya pasó por la hora de pico de la mañana, ya salió y está en capital y tiene que volver. Y ellos lo saben que tiene que volver la gente. Y juegan con que la gente, juegan entre comillas, ¿no? Saben que van a llamar la atención porque el que quiere pasar ir a su casa. O sea, tenemos compañeros que tuvieron que volverse a la oficina porque no se podían subir al... Yo no, 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 soy de la idea de estigmatizar cualquier protesta social y entiendo que hacerte visible cuando tenés un problema es importante. Pero a veces la dimensión del daño que se genera... Es mayor. Es tan exagerado que hasta cuesta ser solidario con el pedido porque si te cargas cientos de miles de personas y le arruinaste la vida a cientos de miles de personas que tienen que viajar en tren, no digo no un ratito, no, digo, yo lo digo, no podés hacer una medida de fuerza y no podés hacerte visible, que es el único modo que tenés. Ponele. Sí, por supuesto. Sí, ponele. Tiene que haber un cierto parámetro y respeto al otro. Sí, y además es 23. O sea, es que no hay ninguna legislación que diga es un día diferente, pero ¿sabes qué? Es un día diferente. Es un día diferente. Hoy, mañana, pasado... Fuimos a la oficina a brindar con nuestros compañeros de trabajo porque en mi caso estoy en Bursaco, no vuelvo a Belgrano mañana para trabajar mediodía. Entonces para nosotros fue un día diferente. Es un día diferente, la gente está más cargada y además el calor no ha sido jodido. Es decir, 35 grados de temperatura genera una situación muy difícil. Para cerrar este momento, yo pediría incluso para después como un auspicio nada más, así seguimos con todo el ritmo que podemos porque tenemos mucho... Quiero saber también qué pasa con los bancos en un ratito nada más, pero como conclusión, ya que lo tenés tan claro y lo contás tan bien, ¿en qué está mejor el servicio del Roca? ¿Qué falta? ¿Y qué crees que va a suceder con estas medidas o que te despiertan? Nosotros somos optimistas y si no lo somos, morimos en el intento porque lo vamos a tener que seguir usando. Claro. Entonces, es como que bueno, desde el 2007 para acá tuvimos 15 descarrilamientos nosotros, con gente arriba del tren. Entonces, hoy por hoy sabemos porque vemos, y no solamente vemos, sino que nos preocupamos de acercarnos a ver qué están haciendo. Tratamos de hacernos amigos de gente que está trabajando y preguntarle cómo va tal cosa, cómo va tal otra. ¿Se hizo tal obra, no se hizo tal obra? ¿Y cómo va? Y si no, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro. Se cambiaron los rieles, se han cambiado los durmientes, se ha hecho mucha cosmética, no es lo ideal hacer la cosmética. A mí no me interesa que me pongan un tapizado, si está el tapizado, buenísimo. Si es lindo es mejor. Si es lindo es mejor. Buenísimo. Pero si funciona, me lleva, me trae, en hora, tiempo, forma, es transporte público de pasajeros. Eso es. Sí, el cumplimiento del servicio, un horario y la información. Yo pago el pasaje, no le recomendamos a nadie que no lo pague y me tienen que brindar un servicio porque es una empresa que por más que hoy esté en manos del Estado, ha sido tercerizada o como le quieran llamar, como está la línea, no sé, del tren de retiro, de otros trenes que te brindan, vos ves y sentís y viajás que tenés un servicio. Nosotros no somos menos gente o menos pasajeros. Te pregunto, por último, muy cortito, solo porque sé que entienden de esto, ¿cuándo crees que se restablece el servicio? ¿Madrugada? Por experiencia, por el facto. Por experiencia, en un rato larga en algo. ¿En un rato larga en algo? En un rato larga en algo, te creo. Gracias por venir, después de una jornada tan larga. Tan larga, pero quería también escuchar otra opinión, que es la de los que tienen que tomarse el tren todos los días. De verdad, muchas gracias. Nosotros vamos a volver a tomar el contato. A ustedes, muchas gracias. No, gracias, de verdad.